Oye, 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 mírame, mírame, le gusta eso, caray, Vitória es así. Que es idiota, idiota sin necesidad. Le siguen el juego los tontos, Natalia. Mierda. ¡Jessica! ¡Calma! ¡Jessica! ¡Cuidado! ¿Sabes cuál es el problema? Si me hubiera escupido en la cara, ¿qué ibas a hacer? ¡Calma, calma! ¡Escucha! ¿Lo ibas a entender? ¡Escucha! ¡Calma! ¡Cálmate! ¡Escucha! ¿Qué? ¡Habla! Si él te hubiera escupido en la cara, entonces te hubiera defendido. Pero no te hizo nada, Vitória. Él insinuó que iba a escupirme la cara. ¡Sería escupirme la cara! ¿Y eso está bien? ¿Que insinúe que va a escupir en la cara de todo el mundo? ¿Quién demonio se cree en mierda? Y tú, Vitória, tenías que tirarle whisky encima. Ay, Vitória, intenta ser un poco menos explosiva. ¡Yo reaccioné! ¡Solo eso! ¡Yo reaccioné! ¡Si crees que fue un error, lo respeto! ¡Vistória! 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 ¡No sirve mucho estar en esa situación tan complicada! ¡No te justifiques! ¡Amiga! ¡No conoce ni la mitad de mi vida! ¡Tú lo sabes! Así que, de la misma forma que yo quiero que las personas me escuchen, acostumbro a escuchar bien a las personas porque creo que tienen su verdad y necesitan también ser escuchadas. ¿Esto salió de una persona que se cree superior? ¿De un playboy de mierda que debe hacer eso siempre? Y me comenzó a criticar, insultar. Dijo que hice eso porque soy un playboy, porque yo tengo dinero y ella no tiene, viene de un barrio y yo no. ¡Él debe hacer eso en varios lugares, en varias situaciones, con varias personas, todas diferentes, fuera de su realidad! ¡Por qué cree que son inferiores! ¡Jessica, ¿entiendes eso? Y se fue para otro lado en medio de toda la desesperación. Y yo le dije que las clases sociales no tienen que ver con la educación. Es un poco grosero con las personas, como si fuera mejor por haber nacido en cuna de oro, ¿entienden? Y eso es ridículo, es una cosa que me estresa mucho, es algo que me saca mucho de quicio. Solo que esa situación hizo que tú me hirieras a mí, a Natalia y a Kevin. Y a ti te pido disculpas, a Kevin le pido disculpas igual porque soy un ser humano como todo el mundo y voy a pecar, a fallar, estoy ebria. Y puedo estar diciendo mucha mierda, Jessica. Victoria, tienes una personalidad muy fuerte, pero también te gusta el escándalo y provocas mucho, querida. Sé que tuve una actitud miserable, porque nunca en mi vida pensé escupir en la cara de nadie. Te pido disculpas desde el fondo de mi corazón por las palabras que te dije, amiga. No fueron de verdad. No fueron de verdad. Fue una forma de atacarte porque no estabas de mi lado. ¿Entiendes? Fue eso. Es todo lo que puedo decir. Yo de cierta forma me estaba disculpando. Cuando ella intentaba meterme en la cabeza, que también fallé y todo eso, yo me estaba disculpando porque lo que pasó con Jessica no tenía que haber pasado. No tenías que haber lanzado un vaso de whisky en su cara. Amiga, pero... Eso fue extremadamente, extremadamente ofensivo. Amiga, ese hombre le hizo lo mismo a otras personas y eso es ridículo. Está bien, pero las personas así lo aceptaron. Así como yo también acepté que fue una simple broma, como todos juegan aquí dentro. Oye, pero eso no es... Tú haces cosas también a algunos que no se deberían aceptar, pero lo hacen porque viene de ti. Creo que Victoria ya me entendió. Ella asumió que falló, ya me pidió disculpas, pero había más personas en el auto. Y tiene que... Ven acá, te elegimos. Tú fuiste elegido por las tres. ¿Por las tres? Pero no es un beso de tres. No, es a cada uno un beso. Por separado. Sí, por separado. Elige el orden de los besos. Como quieras. ¿Pero uno, dos, tres o uno, dos, tres? Oye, con permiso, amiga. Sí, calma. Yo empiezo. Bueno. ¿Será que ya elegiste o todavía no? Sí, mira eso. ¿Quién elige gana todo? Mira, Patrick, ven, Patrick. ¡Caray! ¡Carajo! Solo mira a Kevin, no puedo creerlo. Vinieron, me pidieron un beso y besé a las tres. Después me tocó besar a Padeal, caray. Sé que habrá problemas. Creo que habrá problemas. Oye, Kevin, está loco, ¿no? Sí. Sí que está loco. Se va a quedar loco y solo. Por lo visto está más loco que... Oye, Kevin, estás más loco que un perro abandonado y sin correa. Eso veo. ¿O no? Imagina un perro sin correa en una carnicería. Sí. Jessica, ¿todo bien? ¿Qué tal el día? ¿Quieres hablar conmigo? No quiero hablar contigo. ¿Eh? No quiero hablar contigo. ¿Estás loco? No quiero hablar contigo. Esa es la diferencia. ¡Ay, qué delicia! ¿Crees que eres Mississipi, no? ¿Crees que eres Mississipi? Quiero agua. Idiota. Estoy en la cocina lavando platos y Jilern llega y me cuenta una bomba. Sí, claro. ¿Lo sabes? Eres un hipócrita. Besaste al enemigo. ¿Ah, besar? Yo beso a cualquiera, a todo el mundo que vino aquí. Lo besé 100% y tu novio también. ¿Besaste al enemigo? ¡Hasta de beso en la boca! ¿Besaste al enemigo? Yo ya me voy. Tu novio besó a todo el mundo, yo lo vi. ¿Al enemigo? Besó a Padeal. Besó a Padeal hoy, lo vi. ¿Qué? ¿La besaste? Sí, la besó, la besó, yo lo vi, yo lo vi. ¿No vi? ¿La besaste? Cuando yo le dije que hasta vi a Kevin, ella dijo, ¿lo hiciste Kevin? No, no la besó, no la besó. ¿Él lo besó? No vi. No es cierto. ¿A Padeal? No lo creo. ¿Sí o no? Si lo hizo, yo no vi. ¿Sí? ¿La besaste? Ay, no puede ser. Y dije, ay, carajo, ya se jodió todo, amigos. Ay, lo siento, lo siento, lo dije sin pensar. No, es broma, es broma. Se va a enojar ahora. Está muy enojada, amigo. Ay, Kevin Shore, fallaste, amigo. Te juntas mucho con Chilerm. No estoy bien con su presencia. Esto me afecta mucho. Y las personas de la casa ven eso. No hagas eso, amigo, vas a perder a esa chica. ¿Pero hizo algo o solo está abajo con ella? Chilerm dijo que sí. ¿Ellos se besaron? Él está ya ahí de pareja con ella. No puedo guardar el secreto, carajo. Soy muy chismosa. Pero creo que sé a quién se lo puedo contar. Jessica está triste. ¿Por qué? Kevin besó a Padeal. Ay, basta. No te rías así. Estoy listo para dormir, pero los problemas me persiguen. ¿Y por eso está triste? Ay, qué estupidez. Padeal es la persona que más odia a Jessica. Ay, se me olvidaba eso. Quiero a Padeal. Siento una gran simpatía por ella. Pero obviamente, aquí, Jessica es mucho más importante para mí. Habla, Jessica. ¿Qué ocurrió? Estoy en la cama y la peor persona para saber lo que sucedía o no llegó. Ella callaba y yo insistí, insistí, insistí. Y ella dijo que estaba algo molesta. Porque Kevin había estado con Raquel, con Clara y con Luana. Pero no tiene que ver que te molestes con Kevin porque él no la besó. ¿Cómo sabes eso? No sé, pero preguntaré. Si la besó, lo dirá. Sí, pero si lo hizo, no debería. Sí, porque lo dejaste muy claro. Así es. Y fui allá y yo le pregunté a Raquel. Dije, Raquel, escucha, ¿tú besaste a Kevin? Estábamos Luana, Clara y yo. Sí. Y lo besé, después a Luana y después a Clara. En secuencia. En secuencia. No fue juntos, de tres. No, juntos no. Claro. Ay, no puede ser, estoy horrorizada porque tú besaste al hombre de Jessica, por Dios santo. ¿La besó? ¿Ves? Kevin, morirás esta noche. Puedes avisarle que no dormirá conmigo. Dile tú, amiga. Yo. Que se duerme en el suelo. Y empezaron los problemas, mi amor, que se prenda el fuego. Voy a dormir a tu lado, no me importa. ¿Ah, sí? ¿Que no? Fuera de aquí. ¿Estás loca? Voy a dormir con Clara. Voy a dormir con Raquel Padial. Con Mariana. Carajo, qué mierda, amigos. ¿Es en serio? No se puede. Voy a destrozar este cuarto de coraje. ¿Qué? ¿Haces cosas y no las asumes después? Sí. ¿Tengo cosas que asumir? Tengo que asumir, sí. Bes a Padial, te está esperando en el baño desnuda. ¿Quieres pelea? Vas a pelear sola. Si fuera tú, iría. Cristal, cállate y ve a comer. ¿Quieres algo? Te preparo algo. Te quedas comiendo y dejas de hablar. Cristal dice tonterías. Quería cerrarle esa boca que no deja de moverse. Así es. Besaste la boca de todo el mundo hoy. Así es, tú eres el final de la noche. Es horrible. Sí, soy el final de la noche. La que sobra, ¿verdad? Soy la segunda opción. Sí, la... No, la última. Estoy aquí e intento ser fuerte. Incluso con las bromas. Y Cristal que insistentemente aumenta todas esas burlas. Y... Eso me tiene muy mal. Y comienza un juego saludable. Los dos en la cama, jugando, luchando, para acá, para allá, para acá, para allá. Y luego... Oye, ¿qué te pasa, Patrick? ¿Es en serio? Patrick, no. Fuera, fuera. ¿Es broma? Fuera, fuera. Yo no brinco en su cama. Estaba brincando como loco. Lo agarré y lo saqué de la cama. Él está molestando. Pero no lo hace. Están atumbrados, déjalo. No, no me molestas. ¿Estás molestando a mi amiga? Oye, ven acá, es broma. ¿Estás molestando a mi amiga? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Molestas a mi amiga? Vamos de la cama, amigo. ¿Qué le hiciste a mi amiga? ¿Qué dices? ¿Por qué molestas a mi amiga? ¿Qué? ¿Es broma? ¿Por qué molestas a mi amiga? Cuando Kevin llega con él, el asunto se pone más serio, ¿entienden? Porque Patrick estaba ebrio y Kevin había bebido también. Pelea por Jessica, ¿ves? Peleo por Jessica y punto. No te acerques, amigo. Y comenzó con sus cosas, medio ebrio. Quería venir sobre mí a empujarme, a jugar y comenzó a querer tirarme al suelo. Oye, espera un segundo. Ay, carajo. Y caray, ¿qué hacen? Paren con eso. Vamos a tener una noche tranquila. Por favor. No juegues conmigo. Amigo, amigo, no sigas. Es broma, es broma. Es broma, es broma. Es broma, es broma. ¿Qué hiciste, muchacho? Es broma, es broma. No juegues conmigo, no juegues conmigo, no juegues conmigo. De pronto, Patrick tiró a Kevin y lo comenzó a ahorcar. Ve, Patrick. Ve, Patrick. Ve, Patrick. Ve, Patrick. Vi que el ambiente entre ellos dos se calentó. Las malas vibras aumentaron. Oye, aquí no vas a dormir. ¿Estás loco? ¿Qué te pasa, Patrick? Tienes suerte de que tengo solo una mano. Una sola mano. Sí. Cuando lo empujé, Jilem dijo, hey, basta ya, basta ya. Y lo empujé de nuevo. Me estuvo empujando. Oye, oye. Qué tontísimo. Sí, ya, ya, te quiero mucho, te quiero mucho. Sí, ya, tranquilo, tranquilo. No me toques, no me toques, no me toques, no me toques. ¡Basta! ¿Quieres pelear? ¡Miegoso! ¡Por favor, Patrick, basta! Esto es con él, yo no te hice nada con él. ¡Oye, miegoso! ¡No, no, no! ¡Oye, Patrick, basta! Esto de poco a poco se puso serio cuando Villa estábamos saltando uno sobre el otro. ¡Basta, basta, 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 basta! ¡Patrick, no, 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 no! ¡Ya, tranquilo! Había un descontrol del carajo. Escuché un escándalo diferente pidiendo que pararan ya. ¡Oigan, amigos! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, 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 patrick! ¡Fuera, fuera, fuera!